El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que ya se abrió el registro para vacunar contra COVID-19 a personas de entre 30 y 39 años. Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional, López-Gatell dijo que el registro está abierto para todo el país, incluso para personas de mayor edad, que por cualquier razón no se ha registrado. El registro puede realizarse en Sobre el comportamiento de la pandemia, el subsecretario de Salud explicó que en la Semana Epidemiológica 23, en contraste con la 22, hay incremento del 9%, que podría llegar al fin de semana de 15%, pero la tendencia general se ha mantenido a la baja. La recomendación dijo es seguir observando las medidas sanitarias y evitar concentraciones de personas. Señaló que en el Plan Nacional de Vacunación se han aplicado 40.700 dosis, que representan 28.198.409 personas que ya tienen al menos la primera dosis.